Felicidades al campeón de Colombia, felicidades por su mérito, felicidades por ser el líder del torneo regular. Nadie le dio nada, fue el mejor del todos contra todos, cuando nadie daba un peso por él en los cuadrangulares. Fue finalista, se coló, le remontó Santa Fe en la final y nadie daba un peso en lo absoluto en la tanda de penales y nuevamente da la sorpresa, siendo el campeón de Colombia por primera vez en su historia en la capital del país. Santa Fe se quedó a vísperas de la décima, Atlético Bucaramanga, el Leopardo, justo y merecido campeón del fútbol colombiano. Felicidades a ellos, a Dudamel, Frey Nestroza, Zambuesa, otros jugadores que fueron las grandes figuras y referentes de este equipo. Atlético Bucaramanga estará en la Copa Libertadores del año 2025. Celebren todos sus hinchas, a rabiar, disfrútenlo, porque esto no pasa todos los años. Atlético Bucaramanga estará en el fondo fantástico. Atlético Bucaramanga estará en el fondo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!